Con rally de 5 carreras encabezados por Yadid Drake en el primer episodio y salida de calidad de Faustino Carrera, Jackie de Ciudad Obregón definieron la serie a su favor al vencer a los Águilas de Mexicali 5 carreras a cero el domingo en Obregón Sonora. Fueron los de KGM quienes inclinaron desde el inicio el encuentro a su favor. El conjunto sonorense fabricó racimos de 5 anotaciones gracias al cuadrangular de 3 carreras de Yadid Drake por todo el territorio del Jardín Izquierdo y Central, su quinto de la campaña, así como doblete productor de par de anotaciones de Arel Campoy para el marcador final 5-0. Faustino Carrera 3 ganado 2 perdidos adjudicó la victoria con salida de calidad de 6 episodios con 4 hits cero carreras una base por bola 5 abanicados. Continuaron en relevo Edwin Fierro, Felipe González y Samuel Sazueta. Por su parte Tomás Melgarejo 0 ganado 3 perdidos cargó por la derrota al trabajar dos tercios de inning, con 4 hits 5 carreras, 3 limpias, un pasaporte, cero ponches, un home run. Siguieron en fila los relevistas Juan Macías, Alex Delgado y Valente Belloso. Los emplumados emprenden el vuelo de regreso a casa en el Lido de los Águilas, donde recibirán a los algodoneros de Wasabe a partir de este martes 15, miércoles 16 y jueves 17 de noviembre, en punto de las 19.30 horas, tiempo de Baja California. El más resultado de la jornada dominical de la Liga Mexicana del Pacífico, Cañeros le ganó 3-0 a Sultanes de Monterrey, Algodoneros venció 6-0 a Venados con pichó ganador de Dalton Rodríguez, a su vez que el equipo de Naranjeros del Mocillo venció 8 por 2 a Mayos de la Bocoa, y Charro de Jalisco venció 3 por 2 a Tomateros con pichó ganador de George Eweck. Para Vildosola TV, Juan Carlos Vildosola Valdés.